Fábricas El Carmen, Arca Continental. La empresa fue fundada por Don Emilio Arispe Santos, quien también creó la fábrica de textiles La Aurora, un referente en 1918. Posteriormente comenzó a embotellar un refresco llamado Néctar. Después, instaló la primera fábrica de hielo y paletas heladas, hasta que en 1926 le otorgaron la franquicia de Coca-Cola en Saltillo. Se integró posteriormente a Arca Continental, localizada actualmente sobre el Boulevard Fundadores, continúa como socio activo de Coparmex. Arca Continental ha crecido seis veces su tamaño en los últimos 13 años, y esto se debe particularmente al gran esfuerzo y liderazgo de las familias que hoy conforman este gran grupo. La historia entre Arca Continental, la familia Arispe y Coparmex data desde 1936, donde precisamente tanto la familia Arispe, en la persona de don Emilio Arispe y el señor Manuel Barreano en Monterrey, son los primeros emboteadores de Coca-Cola en México, y es donde empieza toda esta gran historia. Una organización donde ustedes, como lo saben, se busca la mejora continua en Saltillo, quizás desde un ámbito empresarial, pero a la vez se busca que se haga la perfecta triada entre lo que es la comunidad, la iniciativa privada y el gobierno, que vaya en pro precisamente de la mejora de la ciudad, de sus habitantes, del medio ambiente y de los recursos que sean necesarios para hacer que Saltillo siga progresando y sea una ciudad cada vez más fuerte y sólida en su desarrollo. ¿Por qué lo menciono? Creo que así como Arca Continental, que participa en proyectos como Escuelas en Movimiento, hacemos el patrocinio de muchas canchas deportivas para la sociedad, de la misma manera Coparmex abre las puertas para este tipo de proyectos, y es donde Arca Continental puede estar participando. Hoy tenemos ciudadanos de Saltillo, no trabajando solo en Saltillo, sino en otras partes de México y del mundo. Y estoy seguro que a través de Coparmex y de la mejora continua que hagamos en la sociedad y sus ciudadanos, seremos capaces de hacer de Saltillo una ciudad más grande y más fuerte.